Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa en este caso hablando de que se acerca esta histórica fecha del 21 de enero en que, bueno, pues se va a dar el primer paso importante en este proceso que va a llevarnos a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba acercándonos a la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países sabemos que este día 21 vendrá a Cuba Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental y bueno, pues desde luego esto va a marcar un punto importante en las relaciones bilaterales entre ambos países así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Estamos, bueno, seguimos hablando de este tema pues porque realmente yo creo que esto va a ser tema de diálogo y de tertulia durante muchísimo tiempo porque tendremos novedades en las próximas semanas y en los próximos meses como tú dices, Roberta Jacobson, viaje a La Habana el día 21 van a comenzar a hablar sobre el tema migratorio el gobierno de Estados Unidos, a través de una de sus portavoces decía que quería normalizar el asunto migratorio con Cuba yendo hacia una migración normalizada y segura yo diría que es el colmo de la hipocresía y del cinismo, porque existe una ley en Estados Unidos la ley de ajuste cubano por la cual, bueno, pues quien accede al territorio norteamericano automáticamente al de un año se le concede la residencia mientras al resto de la población latinoamericana, por ejemplo no tiene este estatus o este privilegio sino que se le expulsa por sistema hay un artículo interesante de Iroel Sánchez en su blog La Popila Insomne que remite a las palabras del abogado Pertierra es un gran amigo de Cuba en Estados Unidos que ha seguido muy de cerca el caso de Los Cinco, por ejemplo y que recuerda que en cuanto a la aplicación de la ley de ajuste cubano el presidente de Estados Unidos puede tener cierto papel si se quiere dar un cambio a la aplicación de esta ley porque la residencia y el otorgamiento del refugio político que es, digamos, el primer paso para el resto de privilegios que tiene la población cubana que sale de esta manera y entre en Estados Unidos digamos, puede ser otorgado por el presidente de Estados Unidos y puede no serlo es decir, que puede tener, incluso sin derogar la ley la potestad para aplicarla o no aplicarla tal como se hace actualmente y que se aplica, hay que decirlo, como factor de desestabilización porque no existe ningún país en el, yo diría, en el mundo pero desde luego en América Latina con un flujo migratorio normal es decir, de un país del sur a otro del norte que tenga semejante ventaja para los migrantes y que automáticamente en Estados Unidos son convertidos en refugiados políticos de una manera absolutamente cínica y artificial bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en este tema y en otros, en estas conversaciones que inician el día 21 Sí, yo, en este caso bueno, pues claramente eso es uno de los primeros pasos acerca del acercamiento con Cuba y bueno, los diferentes temas que se van a tratar sobre todo el tema migratorio las embajadas todo lo demás respecto a justamente lo que estabas comentando de los procesos migratorios yo creo que en el fondo sigue creyéndose que la gente va a salir en bandada ahora de Cuba porque se normalicen las relaciones porque que vengan a decir que buscan una inmigración segura cuando los que cruzan desde México a Estados Unidos son tiroteados en la frontera o están intentando levantar un muro yo creo que es desde luego cínico y completamente absurdo que lo planteen pero bueno, aún así es uno de los temas que hay que tocar y bueno, es muy importante las relaciones de las embajadas el visado, etc. pero por otra parte la otra cara que creo que también es muy importante es la que va a tener que aceptar Estados Unidos es el hecho de establecer unas relaciones con un país soberano, independiente y diferente sobre todo una diferencia que es la que ha marcado que durante 50 años se hayan roto esas relaciones con Cuba yo creo que es muy importante el tener en cuenta esos aspectos que seguramente son los que se van a tratar y que se van a poner sobre la mesa o sea, sí, se van a dar esas relaciones pero no como muchísima prensa internacional está hablando de que los pasos que va a tener que dar Cuba ahora como si esto fuera un regalo yo creo que eso es una de las cosas que se va a poner sobre la mesa y que Cuba va a defender a capa y espada por otro lado también es el fin de unas relaciones hostiles o directamente de no relaciones relaciones que no olvidemos que la hostilidad siempre ha sido por parte de Estados Unidos hacia Cuba y no al revés porque por ejemplo tenemos casos de intentos de acercamiento por parte de Cuba cuando ofrece ayuda humanitaria cuando lo hubiera en Catrina o en otras muchas ocasiones o incluso gente estadounidense que se ha ido a operar a Cuba porque no podía serlo en Estados Unidos yo creo que eso son diferentes aspectos que Cuba siempre ha tenido de tender la mano hacia Estados Unidos y que no ha sido revertido y hablo de Estados Unidos como institución o como gobernantes no como pueblo que es completamente diferente la realidad que se puede encontrar y yo creo que eso es muy importante y que marca también la agenda política interna que tiene Estados Unidos de cara a las próximas elecciones que tienen ya no pueden exprimir ciertos argumentos porque bueno se les están desmontando en el caso de internamente en Estados Unidos muchísimas empresas están abogando por la normalización de esas relaciones porque les interesa económicamente y la postura que tiene incluso la inmigración cubana dentro de Estados Unidos también ha cambiado en estos años y yo creo que son cosas que ellos están calculando internamente dentro del pueblo norteamericano hay muchos muchos que tienen una sincera simpatía para con Cuba para el proceso revolucionario cubano y desde luego esto es una cuestión me alegro que lo hayas tocado Ivana de que no el pueblo cubano y el pueblo norteamericano son pueblos que que incluso hay simpatía hay buen trato nunca ha habido hacia el pueblo norteamericano de parte de Cuba ni el gobierno cubano ningún tipo de hostilidad ni de resentimiento es contra las administraciones de los Estados Unidos contra lo que significa el poder imperial de ese país hay que separar lo que es la administración imperialista de los Estados Unidos las distintas administraciones y el pueblo norteamericano que también es víctima de de su propia su propio gobierno en la mayoría de las ocasiones es un paso importante o sea Roberta Jacobson representante del gobierno de los Estados Unidos esta administración de Obama y la administración en sí mismo se va a encontrar por primera vez en la historia de Estados Unidos sobre todo en la historia de Estados Unidos con América Latina y el Caribe una relación o el inicio de una relación con un país que lo va a tratar de igual y igual esa es la primera cuestión se va a encontrar que va a empezar un tipo de negociación para restablecer las relaciones diplomáticas con un país que lo va a ver de frente y de igual y igual y va a exigir respeto respeto a su soberanía a su independencia respeto al pueblo cubano y desde luego como bien señaló el compañero Raúl presidente de Cuba a ello le interesan varios temas en los cuales hay diferencias abismales en lo político en los conceptos que tiene de democracia de respeto de los derechos humanos etcétera etcétera pero que a Cuba también le preocupa los derechos humanos a los Estados Unidos y le preocupa si hablamos de preocupación de Estados Unidos hacia Cuba pues también nosotros como cubanos nos preocupa la democracia y la violación de los derechos humanos vamos a decir los derechos humanos a los Estados Unidos es decir que se va a encontrar con en un plano negociador donde va a tener que aceptar las reglas de juego en este caso que existen que deben existir entre dos naciones que son soberanas son independientes no hay por qué atribuirle a los Estados Unidos ese poder ya bastante tiene ese es un gendarme mundial pero en el caso de Cuba tiene que tratar al pueblo de Cuba de igual a igual con respeto eso por un lado hay varios temas hay muchos temas que hay que tratar la agenda está realmente bastante llena de temas bilaterales que se han acumulado durante estos 56 años de hostilidad por parte de los Estados Unidos de agresiones permanentes no cesan las agresiones incluso en esta administración vemos cómo se ha reclusecido el bloqueo con la persecución de las transacciones financieras cubanas cómo se han implementado nuevos planes subversivos en fin que la la guerra en distintos espacios y ámbitos no ha cesado por tanto eso también estará en la mesa de negociaciones en las conversaciones tienen que desmantelarse eso y desde luego el el pueblo cubano y los pueblos latinoamericanos y caribeños están esperanzados porque no cabe duda que un un restablecimiento de relaciones diplomáticas de cuba y estados unidos pues es un beneficia el toda la geopolítica hemisférica cuba es importante lo repetimos para estados unidos y también en el área es un es un factor aglutinador y y ahí está el 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 alba está la celac y todo el proceso de integración que se que tiene lugar en la región es decir es un primer paso pero hay que recordar a la audiencia la opinión pública que el bloqueo está o sea es el primer paso para comenzar a dialogar en una serie de temas bilaterales que debe conducir y tiene que conducir al desmantelamiento total de esa política criminal que ha ejercido los estados unidos contra el pueblo de cuba durante 56 años que es el bloqueo económico financiero y comercial yo quería apuntar un dato de new york times recomienda ahora y hay que tener tener en cuenta esto que recomienda a cuba como segundo mejor destino para 2015 es una noticia hay que ver el el diario de un diario de tanta influencia en los estados unidos ahora recomienda que cuba como segundo destino para 2015 y dice le cito textualmente dice que habla de un destino que ha sido hasta hoy prohibido por la mayoría de los norteamericanos es cierto por la política de bloqueo y habla de que la realidad cubana hay que resaltar la existencia de excelentes restaurantes particulares alojamiento en casas de ciudades patrimoniales restauradas y de nuevos y vibrantes espacios culturales como la fábrica o la feria de arte cubano también señala y esto es importante la verdad señala y recomienda visitar a la nación caribeña durante la celebración de la Bienal Internacional de La Habana que es el mayor evento de las artes plásticas en Cuba eso lo dice The New York Times y hay que ver lo que este periódico este diario ha sacado los editoriales que ha sacado en los últimos meses y que de alguna manera ha influenciado decisivamente a este clima que ha que ha estado digamos acompañando ha estado potenciando estas nuevas medidas este nuevo escenario que se ha abierto con el anuncio de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos Bueno yo quería apuntar una cosita breve porque estamos corto de tiempo y es que la preocupación del gobierno cubano por aprovechar esta coyuntura que se da ahora para traer a Cuba equipamiento médico que solo se fabrica en Estados Unidos esto ha sido algo que ha dañado mucho a la revolución durante muchos años mucho equipamiento médico de fabricación norteamericana o Cuba ha estado impedido de traerla o se ha traído a través de terceros países o muchas veces casi de formas casi ilegales y por tanto ha costado muchísimo dinero al gobierno cubano hacerse con determinado equipamiento médico tan importante como por ejemplo el equipamiento médico que se usa en el oncológico de La Habana hay un hospital oncológico que atiende a niños y bueno pues ahora gracias que se ha abierto esta puerta una de las primeras preocupaciones del gobierno cubano ha sido pues negociar con el gobierno norteamericano para poder comprar en Estados Unidos todo este tipo de equipamiento que de otra manera era mucho más costoso y en algunos casos incluso imposible de traer a nuestro país yo quería comentar por acabar algunos apuntes de lo que pudieran ser estas conversaciones o los pasos que pudiera dar el gobierno de Estados Unidos hay que decir en relación al turismo a Cuba el turismo norteamericano que como decía Lázaro el New York Times lo recomienda pero hay que decir que está prohibido es decir solo pueden ir con una licencia especial del departamento del tesoro los ciudadanos de Estados Unidos que no tengan origen cubano que no pertenezcan a la migración cubanoamericana pero en este caso en este caso a pesar de que el bloqueo lo tiene que levantar el Congreso en este caso el gobierno el presidente de Estados Unidos si tiene potestad en esta materia es decir que el turismo de Estados Unidos el potencial turismo norteamericano si pudiera ser una de las primeras grietas claras en el bloqueo de Estados Unidos que hay que decirlo en el primer año se prevé que pudieran ser un millón de turistas y en los cinco primeros años pudieran incluso llegar a los cinco millones de los tres que ya existen ahora y otras cosas nos leemos en el diario el país que bueno el gobierno de Estados Unidos podría introducir determinados cambios regulatorios para ampliar las categorías de los viajes a la isla incluso levantar la prohibición del viaje y exportar productos a Cuba incluidas tecnologías para mejorar las comunicaciones y el acceso a internet de los cubanos tal como anunció Obama en diciembre y esto para acabar digo porque como nos siguen diciendo que internet en Cuba está prohibido por el gobierno cubano donde quien explica esto o sea quien explica esto están reconociendo que realmente depende bastante del bloqueo el asunto de la conexión decente rápida y a internet en Cuba y me quedo con esta información que hacemos